Hola gente, soy Gamertorpea y aquí estamos con un nuevo video del Grand Theft Auto V, el GTA V, en este gran maratón de jugar hoy todo lo que se pueda, debido a... me gusta ese coche. ¿Qué? ¿Quieres cogerlo? Vamos a por él. Bueno, tenemos que subirnos, súbete a tu coche decía. No sé si podré robar uno. Vale, no, no se puede. Tenemos que subirnos al coche destrozado, que he destrozado un poco la verdad. Están guapísimos los coches. No fastidies que ahora no te puedes subir por el asiento del copiloto. Qué raro, antes sí... Ah, vale, vale, está fuera el coche. Cada uno de los personajes con los que puedes jugar tiene su propio vehículo. Ah, vale. Oye, pues no está mal el coche del señor este. No digo que le vaya a durar, no. Pero no está nada mal. Ve a casa de Franklin. Vale. Vamos a hacer... Puedes descargar la aplicación Fruity, tomarlo, te meto, a lo mejor la experiencia del juego. Descárgate la aplicación de tu coja a Choppy para modificar tu coche. ¿Quién estás tratando de impresionar? Eh... Correo electrónico. No nosotros. Ella ha crecido como un idiota. No, ella es sexy. ¿Sexy? Ella es más obsesionada con el sexo, n***a. Ah, maldita por las penas. Eso es exactamente lo que me gusta a mis mujeres. Eh, vale. Mmm... Espero que no haya vuelto el rollo de las novias porque a mí me aburría bastante. Vale. Smurfing, internet, contacto, guardar ajustes, lista de control. Sigo sin saber cómo cambiar la radio. Vale, esto es para el coche. Esto es para el mapa. Ah, esto es para la radio, vale. De acuerdo, voy a quitarla. La quité porque, bueno, no quiero que me ataquen tanto con los del copyright, ¿no? Creo que ya bastante puede que me ataquen. Eh, vale. Estoy planteándome seriamente usar esta vista. Creo que en vez de mejoría he notado lo contrario. Vale. Lo que no me gusta es tener que coger un coche exclusivo para las misiones. Me gustaría poder elegir el que quisiera y así poder ir probando. Pero bueno, mola. Eh, vale. Ahora por aquí. Yo conduzco así, ¿vale? Es mi manera de conducir. No es que lo haga mal. Es que es una manera distinta. Se llama aparcar con estilo. Para el que no lo sepa. Esa es mi casa. Yo tengo casa y todo. Es que no lo sepa. Es que no lo sepa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Oh, por qué. Un vistazo, volver a cambiar de corte de pelo. ¿Están diciendo? Oh, él está aquí. Estamos vivimos encima de los otros y no es cierto. ¡Sus! 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 ¡Sus de aquí! Ok, baby. Te veo en esa cosa. ¿Estás aquí? Quiero ir a mi casa. No quiero ir a mi casa. No estés escuchando. ¡Dios malo! Vale, voy a ingerir comida de máquinas expendedoras o de tiendas para mejorar la salud. Dormir en la cama, guardar a la partida y hará que el tiempo avance. Esto es como el GTA IV, entonces. Para guardar el progreso, cuando no estés en una misión, usa el botón guardado rápido del móvil. Esto me gusta más. Puedes cambiar de ropa en tu armario. Esto a mí me da un poco igual, ¿no? Siempre me solía poner en el San Andreas el traje de Sadomaso que conseguía CJ. Contiene autoguardado al principio, guardado... Quiero sobreescribir datos... Sí, yo qué sé. ¡Superada! Franklin y llamadas sin rasguños, conductor, no sé qué. Al superar una misión, recibirás una puntuación que dependerá de sus desafíos. Las misiones pueden reintentar para obtener mejores puntuaciones. Los resultados de las misiones no se pueden guardar ni subir. Vale. Estupendo. Puedes repetir misiones en la sección partida del menú de pausa. Repetir misiones antiguas no afectará el progreso en la historia. Ah, vale. Me gusta eso también. Vale, supongo que esta es mi madre. Esto es para sentarte en el sofá. Se puede cambiar de canal. Se puede fumar. ¿Y el otro, el de la I, qué era? O sea, había una I. Vale, estoy perdiendo un poco el tiempo, pero es que tengo ganas de ver cosas del juego, obviamente. Yo creo que eso no estaba con normal, ¿no? Tengo la impresión de que es María. Si le dabas a la I, podías hacer algo. Creo que estoy un poco más colocado. Vale, vámonos de aquí, anda. ¿Dónde está mi madre, tío? Eh, guay. Llamada entrante. O no, me digas que es como el GTA IV, ¿eh? Estaba bajando, ¿eh? El mercado, mi chico. La liquidez es una mierda. Ven aquí para que pueda darles la nueva lista de Repo. Bien, cabrón. Seré alrededor cuando tengo la chance. Vamos a ver dónde hay más. Flanken tiene un contacto en... Ve al contacto para recibir una misión de Simon. De acuerdo, pues hoy no vamos a dedicar a eso, a hacer la misión de Simon. Creo que ya he perdido mucho tiempo, lo siento. Pero es que lo he dicho... Señor, ¿me puede ayudar? ¡No tengo arma! Qué fuerte. Tú, pringado. Sí, quiero pelear. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! Para mí la pasta. Vale, vámonos de aquí. ¿Porro vale la gorra? Mmm, creo que no. Vale, pues ya tenemos un coche. Ya estamos dispuestos y preparados para ir a la S. Mantén posada para mostrar el día de la radio para... Vale. Lo que quiero hacer ahora es ir al mapa... Un momento. Vale, me estaba llamando a mi padre que lo había mandado a comprarme pilas para la Keybox. Eh... Ya marqué la S y vamos a ir para ello y lo vamos a dedicar a esta maravillosa misión. Hey, ¿qué tal, Simia? Mi querido chico. ¡Todo bien de verte! ¡Todo bien de verte! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Otro fumado. Mira, hemos estado trabajando juntos por unos meses ahora, ¿no? Lo que es por eso... Estoy muy honrado de anunciarte a ti... ...que tú... ...es empleador del mes. ¡No! ¡Gracias! ¡Bien de verte! ¡Bien de verte! Exactamente lo que quieres Y voy a explicarle a ti por qué no puede ser ¿Qué? Hoy es reposicionar vehículos Que los tiendes compran en exorbitante Interestes, pero mañana ¡Suscríbete! Nunca he tenido un hijo de negro Pero si yo quiero Quiero que él sea como tú No, no, nunca ¡Hala, la madre! ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, Nenavi? ¿Qué tal? Ha sido aburrido Employee of the month ¿A que está celoso? Estás cazándome, ¿verdad? Man, estamos ambos estamos cazándome, chico Man, estén cerrados, man Por verdad, después de todo el trabajo que yo le ponen Man, cazándome a este empleo de tu madre, chico Estoy sitting aquí trying to... ¿Qué significa cazándome a este empleo de tu madre, chico? Cuando hay algo que ser uno, Dios mío, no quiero Y no le digo a qué es lo que es ¿Sabes lo que estoy hablando? No tomo a los perjuicios Estoy muy duro haciendo esto Big dog, big nuts Cuando el nombre está en el paro Quiero ver mi nombre en el top de esa madre y al lado de ella necesito decir Eh, quizás el próximo mes Eh, f*** el próximo mes, Simeon ¿Qué es hoy? Hoy no es nada, solo una bicicleta No ha hecho un pago en todo Algún niño en Vespucci Beach Su nombre es Esteban Jiménez ¿Está en una ganga? En las vallas Tengo trabajo para hacer un empleo del mes F*** y ven Me daría toda vergüenza estar ahí, ¿sabes? Vale, lo que no me gusta es eso de que no se pueda entrar ahora por... Por el... Eso de copiloto Sí, eso fue él F***, homie, no quiero No hay nada necesaria ¿Verdad? Esa es la razón que Simeon paga un par de maldita que vienen a reposar esta p*** ¿Nos no son chicas? En tu caso, no estoy muy seguro de eso ¿En serio? ¿No pueden ir en el coche calladito? El coche calladito es un par de maldita y la deficiencia de la célula de cerebro Él solo le ha puesto un dove en esta p*** ¿20 G? ¿Con una nota de 3 G? ¡Dodda! ¡Esta m**** debe ser tritada! 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 ¡No, no hay que suceder! ¡Que, hombre! Veamos en quietos ¡In y fuera! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¿Les importa dejarme conducir? Por favor, tranquilo ¿En serio? ¡Esta m**** debe ser tritada! ¡Oh! ¡Es que si te doy la moto! ¡Esta m****! ¡Joder, qué maldita moto que se escapó! ¡No! ¡No, no! ¡Esta m****! ¡No, no! ¡Esta m**** ¡Esta m**** ¡Esta m**** ¡Esta m**** ¡Esta m**** ¡Esta m**** Esto se cambia de los tajos que vienen a nosotros. Ahora se callan, ¿no? Ahora que ya estamos llegando. Miserable. ¿En serio? ¿Qué manía con hablar de cuando van a mi coche? Prefiero ir sola, conduciendo. Es que es incomodísimo. De acuerdo. Repite después de mi, de ese disco. Algo que entendí. Genial. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¡No! ¡Voy, voy! ¡Voy por mí, agentes! ¿Puedo pegarle? No se mueve. Me gusta esta mierda una vez. Vale, entonces tenemos que ir por donde Tengo que seguir al señor este Estaba vivo el otro, eh Eso me pregunto yo Vamos, hombre, vamos a ir para que estos tajos se vuelva Tengo que ir a la otra Prefiero ir sola, la verdad Porque claro, sobre todo para grabar Tengo que dejar que se oiga el señor este Vale Me pareció ver una bandita por detrás Hola, amigos Hola, S.A. Mira que pensé en comprar un arma, maldita sea Tenía que haberla comprado Que donde estás hoy Ah, bueno, aquí tengo una Espera, espera, espera L De acuerdo, este Y con este se mueve, vale, genial Con este se cubre, y con este Reventamos a la gente Mátalo Mátalo Atrapado, dice Toma por saco ya Yo voy a ir corriendo por él Que estás muerto tú, pringado Vale, no puedo coger sus armas Deberíamos Vale, creo que ya la cogí Vale, tengo que empezar a cubrirme Por hacerlo De la altura No, como un cobarde De acuerdo Ostras, que me matan ¿Sabes? Sí, sí, sí Coge la moto ¿Qué moto? ¿Dónde está la moto? Cuando tú solo vas a 50 Volverás a esa cantidad Si no te hacen daño Durante unos instantes, vale Esperemos que ahora me recupero un poco Porque estoy a un paso de De ir a mi velatorio Vale, montate Corre, colega Este coche no está yendo ya muy rápido Vale, creo que le metí Demasiada hostia Pa' hablar, claro Estoy haciéndome una malhablada ¿Y quién es ese? Mr. 80's Movie Body Count ¿Qué? Mr. 80's Movie Body Count No juegues en el juego Solo salga Vale, el coche no está más cascado Porque no puede estar más cascado Juro que le estoy pisando El acelerador al máximo Y no va más rápido Vale, creo que puedo coger un atajo Voy, voy a coger un atajo A lo mejor no es tan atajo Teniendo en cuenta Uy, Dios mío Que eso es una especie de lago Vale, creo que esto no era ningún atajo ¡Es un cementerio! ¡Me acabo de perder en un maldito cementerio! Hombre, ¡tú traes! Maldita sea Mira, mira, mira La estoy viendo, la estoy viendo Venga, coche rosqueroso Por el amor de Dios Hasta yo caminando Puedo ir más rápido Venga, venga, venga Es que ni siquiera gira bien Esta porquería de coche Bueno, tío Bueno, bueno, bueno Que la tenía ya La tenía, la tenía, la tenía ¿Estás dejando esta tienda ir? Estabas justo encima de él ¿En serio? ¿Qué le pasa al coche? Es que no, no entiendo ¿Qué le pasa al coche? Venga, 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 venga Venga, por Dios Pero, ¿qué le pasa a la cámara ahora? Si es lo que estoy intentando hacer Recuperarlo Pero no puedo ¿Cómo se dispara? Vale, obviamente Tengo que dispararle No, no puedo No puedo Reventar la moto Que era mi plan inicial Ah, pues sí puedo ¡No! ¡Toma el por saco ya! ¡Que me tienes hasta las narices! A eso voy Como me atropelle Bueno, te quemo el coche Tengo que ir con el señor Detrás de la moto también Ah, vale, no Esta canción no me gusta ahora Y menos Estoy un poco nerviosa Ahora mismo Vale, creo que era No me apetece ahora Escuchar la radio De acuerdo, pues Me ha costado un poquito Lo que viene a ser Coger la moto No se me da bien la conducción Y aparte el coche ese Vamos Lo voy a recordar toda la vida Mira una fulana Vio por ahí Van mejor vestidas estas Que las otras Jesús Y mira para la basura de moto ¿Sabes? Hemos gastado más dinero En gasolina De lo que puede costar esta moto Ahora hay que volver Al desguace ese extraño Al confesionario Concesionario Bueno, perdón Siempre lo confundo Ay, señor Que estrés tan grande Con la motito Vale, voy a tener Ay, Dios Voy a tener que practicar Un poquito lo que viene a ser Conducir Porque si no me parece Que las misiones van a ser Un poco ternas Vale, por fin Estamos llegando Que anda que no está En el quinto pino El sitio este Eh, de acuerdo Es por aquí Estupendo Que rápido llegó Que fuerte Con lo que me costó Con lo que me costó Coger la moto Para que se la quede El subnormal ese Que no hizo nada ¿Y para qué hizo yo eso? Vale No, no me apetece La verdad Mucho Bueno, saqué la plata Está bien Eh, vale De hecho Lo que vamos a hacer ahora Es ir al barbero Puedes encontrarte Con extraños y locos Por todo San Andreas Hacen En el barbero Vale Creo que lo que vamos a hacer Es ir a encontrarnos al loco Que total Está cerca del barbero ¿No? A ver Venga Venga Me gustaría que caminara Un poquito más rápido Pero bueno ¿Dónde está el loco? Regístrate ahora en el social club Roca se ven Para tener una compasión No, gracias No, la verdad es que no Sí Sí, sí Vaya nombre JB De acuerdo Tengo que ir con esta Vale Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Tengo que ir a la grúa Vale, pues sí Lo vamos a ir dejando por aquí No he hecho mucho De hecho creo que me va a quedar cortito el vídeo Quitando toda la persecución y el rollo Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Misión por vídeo más o menos Así que nada Como siempre Espero que el vídeo les haya gustado Por lo menos que no los haya aburrido Demasiado Comenten lo que les gusta Lo que no Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno